Sigue siendo desprolijo el tratamiento que le dan los dirigentes argentinos a la contratación del nuevo técnico de la Selección Nacional. ¿Quién pidió la palabra? Jorge Sampaoli. Todo lo que pase después de estas siete fechas, en mi fotografía yo estuve ya siendo técnico de Barcelona, técnico de Landa, técnico de Paris Saint-Germain, técnico de Arsenal. Ya no sé cuánto equipo me queda. En realidad es como que se está jugando con mi nombre relacionado con su puesto. Entonces yo no puedo salir a aclarar todo. Creo que el comunicado, si el club tendría que haber sacado un comunicado, de cada vez que alguien me nombró como justuro entrenador de otro club, toda la semana tendríamos un comunicado. Hoy por hoy no depende de mí. Cada circunstancia tiene cada momento. Yo tengo un contrato que firmé hace mucho tiempo, que no se modificó nunca. Entonces yo tengo que tratar de seguir como estaba porque nada se ha modificado.